Me gusta andar por la sierra Me crié entre los matorrales Allá aprendí a hacer las cuentas Nomás contando costales Me gusta burlar las redes Que tienden los federales Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas Que cruzas pa'l extranjero Que chulas se ven mis vacas Con pulitas de borrego El tigre a mí me acompaña Porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica Además muy precavido Él sabe que en esta chamba Es bueno volar dormido ¡Suscríbete al canal! Por el negocio que tengo Donde quiera me paseo No me gusta que presuman Tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen Pero no todo les creo Los amigos de mi padre Me admiran y me respetan En dos y trescientos metros Levanto las avionetas De diferentes calibres Conejo las metralletas Los pinos me dan la sombra Mi rancho macal de Aquilo Soy mediano de estatura Arturo pa' mis amigos Perdonen que no acostumbro Decirles mis apellidos Adiós tierra de Nueva Huila De Sinaloa y de Durango De Sonora y Tamaulipa Chihuahua te andas quedando Si me quieren conocer Por jugar el mundo paseando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!